En tus manos yo he aprendido a beber agua Fue como un gorrión que se quedó preso en tu paula Porque yo corté mis alas, era el piste que me daba Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Y fue mi canto para ti siempre completo Si no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día fue y no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé Y venía a volar en otro cielo Y deja abierta tu camuna Y tal vez otro gorrión caerá Pero dale De beber Déjame encender la luz No quiero nada Si esto hubiera sido ayer Lo tomaría La primera vez que ofrecer Para que yo aquí me quede Pero sin amarte Pero sin amarte ya Que ganaría Y lo que un día fue y no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé Y te ha volado en otro cielo Y deja abierta tu camuna Y tal vez otro gorrión caerá Pero dale De beber Te hubiera Gracias.